Venga señores, vamos, por favor, que comienza la clase, comienza el espectáculo. Hoy señores, vamos a hablar de cachavas, de ruedas, de las patas de un tiranosaurus rex. Venga, zorreti, venga, vamos, que la clase ya está empezada. Vamos a hablar de una de las piernas más grandes de la historia. Una de las piernas, una de las cachavas más descompensadas. Que sí, que sí. Pero antes de comenzar me veo en la obligación de dar las explicaciones pertinentes. Ante esto y esto, porque mis torretes son muy de preocuparse cuando me ven con heridas. Que se piensan que me autolesiono, que se piensan que me quiero quitar la vida, ¿vale? Como aquella vez que me visteis con esto, ¿vale? En plan, papazorro, si no te quiere, ya te querrá otra. Papazorro, no te quites la vida. Papazorro, no los dejes huérfanos. Señores, no me estoy autolesionando, ¿vale? Joder, se me ha caído un mar. No me estoy autolesionando. La explicación es muy sencilla. Papazorro, los domingos, es un dominguero. Cojo la bici, me voy al monte y me creo un chaval. Y voy como si no hubiera mañana. Pega, va, que despega. Eso sí, a esta velocidad, como pilles un boti-boti, vas hacia la luna, ¿eh? Ahí va, el boti. ¡Venga, va, que despega la nave! Me caí, me caí de cabeza hacia unas piedras. Hice el Superman. En el vídeo no se aprecia bien y parece como que voy parado y es como... Se ha tirado. Ha hecho un Neymar. Espérate. En el vídeo no se aprecia, pero bajamos por una pendiente muy inclinada. Clavé, freno delantero, de más. Cuerpo, hacia, adelante. Y bueno, pues que vuelcas. Que da mogollón de épico como voy escalando por la roca. Que se ven las manos, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Parece que estoy saliendo ahí del mar. Juego que contaba piedras. Zorrete, no te rías de papá zorro. Que sé que en el vídeo parece una caída muy tonta, pero que de verdad que bajamos por unos sitios que no te lo crees. Y para el que diga papá zorro, vas parado. Y vas parado ahí, pero que en otros momentos, vamos, que despega eso. Mira, mira, qué guapo esto, tú. Dale velocidad, que aquí impresiona la piedra. Dentro de poco traeré un vídeo hablando de mi hobby. Y os enseñaré todos los sitios por donde nos metemos. Y más caídas. Y muchas más cosas. Empezamos con el programa. Bueno, vamos a hablar de un ciclista que tiene unas cachavas que parece un cultureta. O incluso diré, a muchos culturetas ya les gustaría. En muchos deportes tú tienes la opción de distancias largas y distancias cortas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que normalmente los participantes en distancias cortas tienen más inflamación, ¿no? Tienen más muscle. Que están más tochos. Los que practican distancias cortas están mucho más tochos que los que hacen resistencia. Que esos están flaquitos. Esto lo puedes comprobar en velocistas, en nadadores, en patinadores y obviamente en ciclistas de velocidad. Donde nunca lo verás, torrete mío... Donde nunca lo verás, torrete mío, esterando cajones a una bella dama. Ahí no tienes que ser un splinter. No se va a poner más tocha. Hay que superar la barrera de los 4 segundos. Bien, del señor del que vamos a hablar hace ciclismo en pista. No sé si te sonará que dan así como vueltas. Creo que se llama en un velódromo. Y van a toda hostia. Pues hace de eso. Normalmente todo aquel que tiene una buena cachava, yo le hago la coña de que tiene un buen troncho de kebab. No el troncho este de carne que le pasa el din, 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 din. Y tú le dices, échale más. Din, din, din. Yo alentaba encarecidamente a que le diese más con la rasquetilla esa. Me tenías que ver, ¿eh? Esto que vienes de fiesta, vienes medio mamado. Con un hambre que te cagas. Yo decía, vamos, dale ahí más. Incluso alguna le decía, déjame a mí la rasquetilla que le doy yo. Bueno, pues que este tío, de verdad, sus piernas parecen los tronchos del kebab. Pero en serio, que tú la putas, lo pones, lo cuelgas. Y yo, de mamada, no me entero. Yo no veo ahí una pierna. Yo le pido que me deje el din, 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 que quiero más carne. Siempre pedía más carne y más salsa blanca. Me está entrando un poco de antojo de kebab. Nuestro invitado se llama Robert Vorstemann. Yo sé, paso, de verdad. Yo paso, mira, me niego, me niego. Os lo enseño. Venga, díselo tú. Robert Vorstemann. Es que no dice Robert, dice Gobert. Robert Vorstemann. Y te calles. A partir de ahora, Roberto, por motivos obvios. Continuamos con el programa. Este señor, apodado Quatsilla, desató el caos cuando ganó cierta popularidad. La gente le conoció y dijo, pero qué cojones es esto. ¿Qué le ha pasado ahí? En términos absolutos, no será la persona con las piernas más grandes de la historia. Esto, francamente, es difícil teniendo a Ronnie Coleman. Que se tenía columnas. O teniendo, por ejemplo, a Tom Platsch, que tras sus piernas tenía como 27.000 entrenamientos de pierna. Pero sí que es posible que fuera una de las personas con más descompensación. Que en términos relativos, ganase al mismísimo Ronnie Coleman. Ganarle de forma literal es difícil porque el otro pesaba en torno a 130 kilos en competición. O sea, eso era una locura. Y en cambio, Roberto pesa 87 kilos. Si haces la regla de tres, pues sí, relativamente sí tiene más pata. Porque si buscamos datos, en línea nos sale lo siguiente. Unas medidas para la historia. Estamos hablando de Ronnie Coleman. Muslos. 91 centímetros. Tremendas columnas que se gastaba el Tito Ronnie. En cambio, si buscamos datos sobre Roberto Coatzilla, circunferencia de 74 centímetros. 74 contra 91. Pero claro, uno de 130 kilos y el otro de 87. Ahí está, ¿eh? Y si metemos en el enfrentamiento al gran Tom Platsch, conocido por tener unas piernas que no te lo crees, zorretes que no te lo crees. El señor Tom cuenta la leyenda, ¿vale? Porque supuestamente a él no le gustaba decir sus medidas de nada. Y a 81 centímetros. Pero claro, este tío no era tan grande como Ronnie Coleman. Este tío le teníamos con unos 73 y 108 kilos. Y 96 en competición, ¿no? A ver, espérate que le... Pero claro, yo no sé si esta medida es fuera de competición o en competición. Pero bueno, da igual. Es para hacernos una idea. Sin hacer las cuentas y a ojo, yo diría que el que gana es Tom Platsch. Y para el que no sepa quién es Tom Platsch, aquí tenéis las piernas de las piernas. O sea, mira. Esta foto es muy mítica. Por detrás, por delante... Increíble, ¿eh? O sea, vaya pasada. Como curiosidades del señor Roberto, te contaré algunas cosas que quizás no conozcas. Hace tiempo hicieron un vídeo como para concienciar a la gente de la energía que gastamos para cosas cotidianas. Como por ejemplo, hacerte unas tostadas. Entonces pusieron a Roberto como ejemplo de lo que cuesta tostar una tostada, ¿no? Y se puso a darle ahí a la bicicleta para generar la suficiente energía para hacer la tostada. La cosa es que ni siquiera la hizo del todo bien. ¿Para qué nos vamos a mentir? No es por sacar pegas, Torrete, pero que eso no está hecho del todo. Que esa tostada le falta un poco. Y es que encima el tío acaba medio muerto. Supuestamente es de los mejores velocistas y acaba medio muerto para dejar la tostada medio hecha. Esas piernas son de corchopan. Esas piernas están huecas por dentro. Venga, no me jodas. Deja la tostada medio hacer. Que no parece tan difícil. Que no quiero ser un flipado, pero no parece tan difícil eso. Me pongo yo con mis gemeliers y te quemo la tostada. Te quemo la casa. Ahora en serio, Torrete, nuestro Tiranosaurus Rex. Tiene un buen palmarés. Tiene bastantes títulos. Y es medallista olímpico. O sea que, bueno, corchopan del todo no. Eso debe empujar. Como buen deportista de élite y sobre todo en su disciplina, este tipo de deportistas meten muchas horas de gimnasio. Meten mucho entrenamiento de sobrecarga. Y este señor... Ya empezamos con la manita, con los acres de banda. Este señor tiene unas sentadillas muy honradas. Y sobre todo, muy pesadas. Tiene una sentadilla muy bonita. Parece la sentadilla de un halterófilo. Pero cuenta la leyenda que este tío tira en torno a 280 kilos. Señores, sin ser un powerlifter y pesando 87 kilos, con una sentadilla de 280, muy honrada, yo creo que está bastante bien. Yo se la verifico. Y ya, claro, como cabía esperar, tú a este tío le sientas en cualquier tipo de bicicleta y la conviertes en una moto. La conviertes en un torpedo. Aunque para las patas que tiene, tampoco es que sea el Messi de las bicicletas. Zorrete, son un poco por chopán. Bueno, señores, y aquí termina la leyenda de Roberto, la leyenda de Coatzila, el hombre que tenía tronchos de kebab por piernas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis echado el rato, que hayáis visto cosas que quizás no conocíais. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.